Hola, soy Pilar Sordo, Presidenta de la Fundación Cáncer Vida y en este Día Mundial del Cáncer quiero mandarle un saludo a todas las agrupaciones, fundaciones, corporaciones y tanta gente que trabaja en co de ayudar a las personas que transitan por esta enfermedad. Un beso gigante también a todas las personas que tienen hoy cáncer y a su familia así que logremos tratar de resignificar esta enfermedad, entender que muchas hoy día tienen cura, que hay tratamiento y que podemos, si nos unimos todos, trabajar por mejores políticas de salud para todos nosotros. Así que un abrazo gigante, que sea un día que nos haga reflexionar, conversar con nuestras familias acerca de esta enfermedad.